En el camino me encontré con otro encanto de kimchi, este famoso restaurante o lugar para comer que se llama... Luego de recorrer la isla de Kinchao, regresamos a Dalcaue para adentrarnos rumbo noreste hacia kimchi por un camino que va serpenteando maravillosos paisajes agrícolas y de bosque nativo, que se funden con el mar. La primera localidad que llama mi atención es Tenaún, distante a 36 kilómetros de Dalcaue y se accede por un desvío de 6 kilómetros del camino principal. Su nombre significa tres cerros y es precisamente estos montes los que dejan ver de a poco el encanto de esta localidad. Saliendo de Dalcaue por la ruta W195, nos vamos a encontrar con varios pueblos. El primero de ellos es Tenaún, que presenta esta hermosa iglesia, patrimonio también de la humanidad, en unos vistosos colores blancos y azul. Vale la pena el desvío. Hay una intersección por la cual ustedes pueden entrar a Tenaún o seguir directamente a Coló y Kemchi. Vale la pena los 7 kilómetros de desvío, es una localidad bastante callada, quieta, sin el alboroto de otros lugares que son más turísticos. Esto es más calmado, presenta una playa, un embarcadero bastante bonito y calma, lo que a veces uno busca en las vacaciones. ¡Suscríbete al canal! 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 por dentro está bastante bien decorada, bastante bien conservada, el pueblo o el asentamiento es bastante pequeño, pero esta iglesia se ve bastante bonita. Tiene un segundo piso ahí arriba. El altar también es precioso. San Antonio de Colo. Dicen la minga más linda. La minga más linda de Chiloé. Seguimos camino hacia Kim Chi. A unos pocos kilómetros de llegar a Kim Chi y pésimamente mal señalado, está el puente, el muelle y la isla de Aucarnia, donde las almas de los navegantes descansan. Acá es donde están descansando las almas de los navegantes que ya partieron a la otra tierra. Descansan aquí en la isla Aucarnia y además de fondo hay una capilla. Hablo un poco bajo porque me gusta mantener en estos lugares algo de respeto. La verdad es que hay niños jugando, hay gente en la playa. Como es una isla, tiene costa. Yo creo que este es un lugar más de respeto que de juego. Además de ésta ser un área confinada al descanso de las almas, por el lado de la isla de Chiloé, no, de la isla de Aucarnia, hay un humedal que está protegido. Así que además es un muy buen lugar para venir a hacer observación de aves, sobre todo aquellas que están peligrando como los cisnes u otras especies. Así que no tan solo vengan a tomarse la fotito al puente. Observen también lo que hay alrededor. La flora y la fauna, aquí en Tripe Moto. A tan solo 50 kilómetros de Dalcaue encontramos Kenshin. Un asentamiento que en lengua Wiyich significa tierra oxidada. Este pueblo vive prácticamente de la pequeña agricultura y la pesca. Cuando uno viene llegando, va a haber muchas áreas de cultivo alrededor y además muchas embarcaciones que dan vida a esta ciudad costera. Otro hito importante de Kenshin es que esta es la ciudad de origen del escritor y poeta Francisco Coloane. Está su casa acá, se puede visitar y es uno de los principales atractivos de Kenshin. Además de las iglesias y el circuito en general de las iglesias de Chiloé. Seguimos. Algo de mala suerte. Quería entrar a la casa museo de Francisco Coloane, pero estaba cerrada. Es raro que cierre a las 5 y media. Un lugar como este. En el camino me encontré con otro encanto de Kenshin. Este famoso restaurante o lugar para comer que se llama... Así finalizamos el recorrido por algunos atractivos de Dalcaue y Kenshin. Los invito a suscribirse a mis redes sociales y a visitar mi página web. Que tengan un buen trip en moto. Montevelo. Música Música